Sí, no hay ninguna otra intervención que se somete a votación las propuestas 1 y 2. Por favor, ya se terminaron los comentarios, se va a solicitarlos en el momento de la votación. Integrantes de lista número 1 e integrantes de la lista número 2. Lectura, lista 1. Regidor Rucahuanga, regidor Huesca, regidor Darío de la Flores, regidor Reté, regidor Martínez, lista 1. ¿Los que estén de acuerdo con la lista 1? Oye, los que estén de acuerdo con la lista número 2. Lista número 2, regidor Akei Morías, regidor Rueza, regidor Fernández, regidor Avice, regidor Punta Huanga. Si no se levanta la mano, bien, si estén de acuerdo con la lista de votos. Siete votos. Ya concluyó la votación. Sí, señor Ejército, una intervención que no tiene nada que ver con la votación. Solamente para hacer reconocimiento que le extraña la votación del señor Miguel Jueva. El razón que haya votado a favor de la lista número 1. Está en todo su derecho, obviamente, pero que quede sentado, que recauza una gran extrañicia. Ya, me quiero ver que le puso a favor. Ya, me quiero ver.